Era nada más que bonito Dicen que la gente de Puebla, la gente de Techojuispan, la gente de Ixtacamacitlán Le gusta gritar, a ver, echenme un grito bonito ¡Eso ha estado chido! ¿Qué mejor manera de recibir el 2016 con esos gritos hermosos, con esos aplausos? ¿Qué es lo mejor que nos pueden regalar a nosotros como intérpretes? A la raza de Tehuacán, Puebla A la raza de Tehuacán, eso es todo Y para el borracho, a Guarache Veloz Para el Guarache Veloz que nos acompaña también, ahí está ¡Vamos con esto! Esto dice, el taquicardio Mi amigo, dice y suena así ¡Venga, échale recio! Que bueno que se hizo noche, para empezar la loquera Y vayan trayendo los botes, pa' agarrar la borrachera También traiganse unas tontas, pa' gozarlas de adevera Quiero pa' el del adictivo, saben que soy cocaíno La mandíbula entumina, así me gusta traerla Los dedos encarrotados, rígidos como las piedras Con los ojos bien volteados y la mirada desviada Quiero ponerme bien guaito, bien loco, bien taquicardio Quiero amanecer lo que hago Siento mucho escalobrillo, el cuerpo me está temblando Me siento bien acerado, siento estarme acalambrando De tanto que le he jalado, la nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta, parece que ando volando Ya se me ha acabado el polvo, pero aquí traigo más lana Vayan trayendo unas ondas, pa' seguirle hasta mañana Quiero hacerme unas lineosas, como hace Tony Montana Películas yo no tengo, yo no soy ni actor ni artista Pero aquí hay cueros de rana Siento mucho escalobrillo, el cuerpo me está temblando Y me siento bien acerado, siento estarme acalambrando De tanto que le he jalado, la nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta, parece que ando volando La mandíbula es tu mira Así me gusta traerla en los dedos encarrotados Rígidos como las piedras Con los ojos bien volteados y la mirada desviada Quiero ponerme bien guaito, bien loco, bien taquicardio Quiero amanecer lo que ando Ahí estamos complaciendo de este lado Y ahora si nos vamos con algo, algo romántico Para las chicas, para las chicas que andan enamoradas Que están en la conquista de algún caballero infiel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!